Te marcan gol y toca a fondo el corazón Si no te puedes levantar de ese corte del aire Si tu vida es al final, no lo pienses con que entierne Grita, 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 no te pueden oír Grita más alto que te puedan sentir Grita, grita, si te sientes solo Hay un amigo cerca de ti Cerca de ti Si las agujas de tu reloj hablan del tiempo de un perdedor Y no encuentras una razón Si no hay refugio alrededor Y ya no te gusta ninguna canción Si dices sí y responde no Si estás a punto de estallar No queda nada en que creer Si tu vida es al final No lo pienses con que entierne Grita, 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 no te pueden oír Grita, grita más alto que te puedan sentir Grita, 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 si te sientes solo Hay un amigo cerca de ti Grita más alto que no te pueden oír Grita más fuerte que te puedan sentir Grita, 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 si te sientes solo Grita, 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 si te sientes solo Yeah Dice Otros esos contenidos Viajando más rápido que el sonido Muchos dicen que soy una malparida Y no lo niego, claro que lo he sido Pero en ese flow nunca lo he perdido Siembrando fl ama y por eso he ardido Ando viviendo de lo que yo escribo Y tú vives pendiente de lo que yo vivo Ay tú me pesis, ando en el top Tengoом tus huevas, en el take up Abre la puerta, suena top top Sorpresa soy yo, apuntando una glove Tú me ves y ando en el top Tengo a tu beba, haciendo take up Abre la puerta, suena top top Sorpresa soy yo, apuntando una glove Casi me ahogo, pero soy loco Viro la hora, me desenfoco Me dice papi, yo no la toco Ella me quiere, pero tampoco Muchos me dicen que le baje el tono No me molesten, o los detonos Mi barra es pulida, lo tuyo es cromo Arabi spray, yo lo fusica Yo tengo el poder legendario, no hablo por mí Es mi salario, tengo la pista también Tengo el vocablo, tengo todo el símbolo monetario No llores maní, no los comentarios Argumento a mí, me sombra llavario Haciéndolo así, poco solidario Me mira la gente, me mira muy raro Yo no como eso, yo soy legendario Los falsos saludan con todo el descaro Me la vivo a suave, no pienso disparo A todo volumen, yo cari en el carro Yo no como eso, yo soy legendario Los falsos saludan con todo el descaro Me la vivo a suave, no pienso disparo A todo volumen, yo cari en el carro Tú me ves y ando en el top Tengo a tu beba, haciendo take up Abre la puerta, suena top top Sorpresa soy yo, apuntando una glove Tú me ves y ando en el top Tengo a tu beba, haciendo take up Abre la puerta, suena top top Sorpresa soy yo, apuntando una glove Potoceso contenido Viajando más rápido que el sonido Muchos dicen que soy un malparido Y no lo niego, claro que lo he sido Pero una cifra es un cable perdido Siembrando flama y por eso he ardido Ando viviendo de lo que yo escribo Y tú vives pendiente de lo que yo vivo No me mires así Tú no sabes lo que estoy pensando Te quiero pero no es aquí No eres tú, soy yo que he cambiado Otra vez me traes flores y no sé qué hacer Interpreta en silencio, creo que sabes bien Es un juego de dos, pero uno solo tendrá que perder Aquí sigo buscando una excusa Para poderme ir sin lastimarte Porque no quiero hacerte daño Porque cuando no amo no duda Y siento que debe haberme ido antes Cuando el amor se había acabado Es difícil decir que te amo cuando no es así Cada palabra suena que estoy a debe terminar Pienso en el cambio que tendré Cuando tú no vayas a estar Pero no es egoísta ver por mí esta vez Yo soy fuerte verás como después brillaré Tanto tiempo sin decir las cosas Y son las acciones que no se equivocan Todas las palabras que me lastimaban Mientras las decías Perforo del alma Es que si se van pasando los días Viéndote feliz eso no me ayuda Yo sigo pensando en cómo dejarte Aunque esto me duela tengo que alejarme Todo ese amor ya no es suficiente Ya fue mucho tiempo lo hago inconsciente Porque están quemando tus besos que das diario Y yo quiero que esto se quede en el pasado Yo quiero que esto se quede en el pasado Aquí sigo buscando una excusa Para poderme ir sin lastimarte Porque no quiero hacerte daño Porque cuando uno ama no duda Y siento que debía haberme ido antes Cuando el amor se había acabado Es difícil decir que te amo cuando no es así Es difícil decir que te amo cuando no es así Aquí sigo buscando una excusa Para poderme ir sin lastimarte Porque no quiero hacerte daño Porque cuando uno ama no duda Y siento que debía haberme ido antes Cuando el amor se había acabado Es difícil decir que te amo cuando no es así Es difícil decir que te amo cuando no es así Si tú supieras cuánto lo he soñado Son tantas noches y las que ya han pasado Muero por sentir tu piel Si no voy en lo que sea Yo solo quiero volver al pasado Y que vivamos como enamorados Baby, te quiero tener Con tus labios, tócame Ven pa' acá, yo no dudes más En mis besos te quiero tener Y sin pensar que el tiempo se va Bailamos sin miedo hasta el amanecer Y ven, quédate Conmigo esta noche Que vamos a juntarnos Perder el control Quédame a tu lado Y ven, quédate Conmigo esta noche Conmigo esta noche Sientamos el viento Que viene del mar Quédate a mi lado Déjame estar Cerca de tu piel Dime que ya Vas a volver Bésame que el día de hoy Yo te quiero tener Y dime cómo hacerle Pa' quedarme en tu vida Siento que si ya no estás Mi mundo se derriba Si no escucho tu voz Me falta tu calor Abrázame lento, lento, lento No despedicemos del momento Y que tu piel se va fundiendo En mi cuerpo Extraño tanto tu calor Acércate Y pégate Aunque dure Solo un amor Y ven, quédate Conmigo esta noche Que vamos a juntarnos Perder el control Quédate a mi lado Y ven, quédate Conmigo esta noche Sientamos el viento Que viene del mar Quédate a mi lado Quiero que tu amor Se vaya lejos No me queda nada, nada Solo te quiero a ti No quiero que tu amor Se vaya lejos No me queda nada, nada Solo te quiero a ti Y ven, quédate Conmigo esta noche Que vamos a juntarnos Perder el control El calma a tu lado Y ven, quédate Conmigo esta noche Sientamos el viento Que viene del mar Quédate a mi lado Y ven, quédate Conmigo esta noche Que vamos a juntarnos Perder el control Quédate a mi lado Y ven, quédate Conmigo esta noche Sientamos el viento Que viene del mar Quédate a mi lado Valí Lepes J.M. Records Can you say Can you say Un momento histórico Un momento mágico Un momento histórico La jornada de la jornada 1 Y vamos a ir con las alineaciones Ya previas a este partido Que debió jugarse En la jornada 1 Y más adelante Les contaremos Por qué recién hasta ahora Se estará llevando a cabo Cristian López en el arco Con Nauset García Con el 1 Con el número 5 Ibrahim Ayeu Enrique Gómez Con el 9 Liam Walker Con el 10 Con el 14 Alan Chipolina Marco Rosa Con el 17 Mustafa Yahaya Con el 20 Mariano González Con el 21 Con el 24 Stephen Sergin Y Zambrito Con el 66 Y con el 88 Armando Sos El equipo que hoy Pone en la cancha Juan José Besares Así que estamos Prácticamente Listos Para comenzar Este partido Que por cierto El conjunto De Lincoln Tiene una especie De paternidad Muy marcada Con Con Bruno No pierde un solo partido De Liga O De la Rock Cup Desde el 2022 Tiene 5 victorias consecutivas La última vez Que ganó El conjunto De Bruno Fue Este 2 a 1 Justamente El que decíamos El partido De la Rock Cup Así que bueno Hoy tiene una buena oportunidad De dar Vuelta a la historia Perfecta La vista Hoy En Victoria Stadium Así que bueno Estamos listos Para Para comenzar En cualquier momento El árbitro Estará dando El silbatazo Inicial Así que iremos Con este partido Que repito Está pendiente De la jornada 1 Que no se jugó Justamente porque Lincoln iba a jugar El famoso partido De la Supercopa Y además Es una muy buena Oportunidad También Para ambos Sacar la victoria Bruno Es uno de los punteros Del torneo Junto con San Josef Que fue el viernes Por cierto Tiene 12 puntos San Josef También tiene 12 puntos Pero tiene Diferencia Más 11 Por los más 8 Del conjunto De Brunos Y El conjunto De Lincoln Tiene 9 puntos Y de ganar Serían 3 De los punteros Del campeonato Ambos jugaron El partido De la Supercopa Y la ganó Magis Así que Oportunidad De revancha Para el conjunto De Lincoln En este partido Comenzó el juego Está en marcha Ya El partido Que llevaremos Para todos ustedes A través de la señal De Catrino Tebe Aquí viene La primer El primer avance Del partido Justamente Con el conjunto De Lincoln Aunque ya saca Desde el fondo Magis Va a perear la pelota Giraldés La pone Hasta el otro lado De la cancha Para que Lincoln Salga Buscando El primer ataque Del partido Esta de cancha Tiene la pelota Yajaya Y poco a poco Empieza a fijar La pelota Del conjunto De Lincoln Yajaya Conectando Justamente Con Walker Walker Bien marcado Lo van a apretar Fernández Que va a hacer La marcación Y tiene que retroceder Hasta donde está Chipolina En mitad de cancha Yajaya Entregaba la pelota Pero lo hace mal La tiene Casiaro 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 va para atrás Donde está El otro Chipolina Hoy hay dos Chipolinas Uno por bando Y casualmente Los dos jugando En esa misma zona Díaz Metía la pelota Por el otro costado Otra vez Díaz Desde el fondo En un martes Con mucha acción Este partido Pendiente De la jornada Uno Y con mucha acción En Europa Chipolina Conectando Con Casiaro Malice Con el control De la pelota Por ahora La pelota que va a pelear Justamente Yajaya Lo baja Combs Con faula Y tiro libre Para el conjunto De Lincoln Estamos En los primeros compases De este partido En Victoria Stadium Un saludo Para toda la gente Que nos sigue A través de la señal De Catrino TV Y por supuesto En los canales oficiales De la Liga Nacional De Gibraltar Va a salir Desde el fondo El conjunto De Maggis Pelota que corta Sergent Yajaya Desde mitad de cancha Esperando la pelota Pero recibe Faula Y tiro libre Para el conjunto De Lincoln Pelota larga Que va por el costado Izquierdo Marca Díaz No puede quedarse Con la pelota Regala el tiro De esquina Parecía tiro De esquina Lo reclama Bastante fuerte El conjunto De Lincoln Desde acá Daba la impresión De que era Justamente tiro De esquina Sin embargo El árbitro Vio otra cosa Y cobró Saque de puerta Que ya puso Christian López En juego Y Díaz Saldrá con el derechazo Corta Sergent Y aquí va Yajaya El recuperador Del conjunto De Lincoln Avanza el conjunto De Lincoln A Yeo Que conecta Para el otro costado Por ahora Bastante cauteloso El conjunto De Lincoln Pero Con la pelota En su poder Ha habido acción En Champions En algún momento Tenemos alguna Actualización De algunos resultados De esta semana De esta semana Tres en la fase De grupos Mientras tanto Aquí El conjunto De Maga Christian López Desde el fondo Despeje Queda a mitad De cancha Roba la pelota Justamente Combs Y puede armarse La contra Para el conjunto De Magis Corta Yajaya Y ahí se acaba La posibilidad De contragolpe Va a salir Desde el fondo El conjunto De Magis Ahora con García Va para atrás Con Díaz Que toca mala pelota Y tendremos lateral Para el conjunto Lincoln Es el equipo Más ganador En la historia De la Liga Nacional De Gibraltar Fin de semana Con un clima Bastante complicado Para el fútbol Mucho viento Mucha lluvia Y hoy aparentemente Una noche Tranquila Salvo que me confirme La producción Que la cosa No es como se ve Desde acá Vuelve que tiene El conjunto De Lincoln Devuelve la pelota Van hasta el fondo Con García Y este conecta Con Chipolina Buen clima 20 grados Me están informando Saludo para Daniel Rodríguez Nuestro productor Aquí tiene la pelota Quique Gómez Conectada por el costado Le devuelven Para donde está A Yehu Va a meter el centro Hasta el segundo palo La pelota que pasa Se va del terreno de juego Tendremos saque de puerta Para el conjunto De Magis Luego de los primeros Cinco minutos El partido está Todavía a cero El despeje De Cristian López Hasta mitad de cancha Lo gana Chipolina Pero ya corta Justamente el otro Chipolina El de Lincoln La pelota Con Quique Gómez Intentaba Avanzar Intentaba Una Una contra Y tenemos ya El primer amonestado Que es Rubén Díaz El jugador De Magis En esta falta En la que Se escapaba El futbolista De Lincoln Y lo baja Justamente Al momento de entrar Y tenemos Por supuesto Tiro libre Cuatro hombres En la barrera Que pone López Por un lado Se pone Walker Se perfila Con la izquierda El número 10 Del conjunto De Lincoln Veremos si le pega Directo O si al final Es Sosa Quien conecta Es Walker Iba la barrera La rebota Viene con Segundo remate La pelota Que se va por arriba Tendremos Saque de puerta Para el conjunto De Magis Aquí queda un jugador Lesionado Me parece que es Justamente el producto Del tiro libre La pelota le pegó Justo en la frente Y quedó Cayó Bastante mal Díaz Rubén Díaz El hombre que fue a buen estado También Ya se levanta Pero si se llevó Un golpe bastante fuerte Producto de este Tiro libre De Liam Walker En estos primeros minutos En los que ha sido Un inicio Bastante tranquilo Pero Empieza a inclinar La cancha El conjunto De Lincoln Aquí La reiteración De la jugada El tiro libre Que cobra Liam Walker Y es justamente Díaz Efectivamente El hombre que Que recibe Ese balonazo Ya lo vemos Incorporarse Y saldrá Simplemente Para ser Revisado Con un poco Más de calma Así que por ahora El equipo de Maggi Se estará jugando Con diez En este partido Pendiente De la jornada uno Repito Partido que no se llevó A cabo Porque estos dos conjuntos Disputaron el partido De la supercopa De ese país Partido que ganó Bruno Dos a uno Walker Mete el pelotazo largo Se precipita un poco Buscaba a Brito Que no alcanzó a llegar La pelota que se va Del terreno de juego Ya va por ella Cristian López Tendremos otra vez Aje de puerta Para el conjunto de Maggi Ya también permite El ingreso Una vez más De Rubén Díaz Aunque No lo ve De todo convencido Le pregunta Si está bien Y si está completamente bien Para ingresar Porque evidentemente Es un protocolo No solamente de esta liga Sino en general De FIFA Cuando un futbolista Se lleva Un golpe Tiene que ser Revisado Con Mucha calma Para poder Entrar otra vez A la cancha Saque de puerta Corta a Brito Con la cabeza Va por la pelota El conjunto De Maggi Ronco ganaba Con la cabeza Y avanza Por este costado Hernández Hernández Sigue el conjunto De Maggi La pelota que va Para Hernández Corta Sergen Y el balón Que se escapa Van Ronco Avanza el conjunto De Maggi Puede venir el centro Tiene la pelota De Arguez Otra vez el número 7 Gan ahora Con García Empieza a perder Sorpresa La jugada De Bruno Chipolina Quiere habilitar Quiere habilitar Justamente a Casciaro Por ese costado Lo marcan bien Y entre Chipolina Y Yajaya Lo marcan La pelota que se va Y tendremos Saque de puerta Para el conjunto De Lincoln Nasuel García El arquero De este equipo Ya se prepara Para mover la pelota Desde el fondo Solo en corto Para donde está Justamente Yajaya Balón largo Corta Chipolina Presiona Rosa Sale desde el fondo Conjunto de Maggi Casciaro Intentaba conectar La pelota se va Por el fondo Por el costado Derecho Quiero decir Tendremos Saque lateral Que ya moverá Chipolina Capito 2 Chipolina hoy El número 3 Del conjunto de Maggi Y el 14 Del cuadro De Lincoln La pelota que se va Y ahora es justamente El entrenador De Bruno Mason Rooney Quien aprovecha A Chipolina Para dar algunas indicaciones Aunque movió rápido Y no le dio tiempo Ni de explicar nada Al entrenador Sale desde el fondo El conjunto de Lincoln Pelotazo largo Y ahora La pelota que viajaba Giraldes Que se habilitaba Solo Ahí fuera de lugar Tiro libre Para el conjunto De Lincoln Tres equipos Tres equipos con 12 puntos Luego de 5 jornadas completas Avanza Lincoln Por el costado Derecho La pelota que viene Corta la defensa Para García Para García La pelota que cortó La pelota que se va Alcanza a sacarla Christian López Pero el balón Ya se había ido de la cancha Tendremos tiros de esquina Por la punta de la izquierda Y van Cuatro jugadores Dentro del área Uno más Que es Brito Para buscar El rebote Alcanzamos a ver Justamente A Sosa A Quique Gómez Y también El otro Chipolino Sirve en corto El conjunto de Lincoln Corta la defensa De Maggi Quería armarse la contra Lo deshabilitan rápido Al equipo de Brunos Y tendremos Otro Lateral Lo toma con calma El conjunto de Nathan Rooney La próxima semana Justamente estará jugando Contra Lynx Y la siguiente Ya dentro de la jornada Número 7 Un partido también Importante para Brunos Jugando contra San Josep Así que Calendario Complicado Para el equipo De Nathan Rooney Las próximas jornadas Roba la pelota Hernández Aquí se puede armar la contra La pelota que viene Desde afuera Le pegaba Combs Se precipita Pudo haber hecho algo más Su disparo se fue Muy desviado Y ahora tendremos Saque de puerta Para Lincoln Luego de 15 minutos El partido sigue Cero por cero Entre Maggi Y Lincoln En la señal De Catrino TV Y los canales oficiales De la Liga Nacional De Gibraltar Un saludo para todos Quienes se suman A esta transmisión De este duelo pendiente De la jornada Uno Salve desde el fondo Chipolina Un tienda Pero el paso largo Que ya corta Del otro lado González Olmo Y tendremos ahora Lateral Por el costado derecho Para Lincoln Que ya se acerca A mover a Yeu Sosa Amaga por un lado Busca por el otro La deja para donde está El otro Chipolina Y ahora tiene ya Jaya A través de este número 20 Conectando por el costado Izquierdo Donde está Sergent Avanza el conjunto De Lincoln Buscando el cambio De frente Aparece a Yeu Para meter el centro Se mete al área Puede venir el centro Corta la defensa Trata de darse La vuelta a Brito Buena barrida Oportuno Cierre De García Olmos Era Chipolina Al final de cuentas Quien cerró Y tendremos Corner Por la punta De la derecha Buena aproximación Pero mejor La lectura De la jugada Que le dio El número 3 De Bruno Vendrá el centro Abajo Corta la defensa Rápido Del conjunto De Bruno Si la hacen bien Puede armarse la contra Aquí sale justamente Chipolina Que tocaba Encuentronazo Con Agueu De parte De García Rápido Dice que siga Mete el centro Walker La pelota Que le quedaba Justamente Cristian López Medio que se enredó Al final Pero terminó Quedándose con el balón Y ya sale desde el fondo Otra vez El conjunto De Vanaguis Cambio largo De juego Para donde está Arguez Conectando Con Casiaro Pues otra vez El centro Que viene Corta la defensa La baja Walker Y otra vez Recupera la pelota El conjunto De Bruno García primero Y ahora González Olmo García Quería conectar Donde estaba Que van Ronco No puede Llegar a la pelota El 32 Cortó El envío El conjunto De Lincoln Y es Ronco Justamente Que tiene la pelota Pero ahora En lateral Giraldes Buscando Meter el centro Conecta la pelota No hay nadie Del otro lado La pelota Que se irá De la cancha Tendremos Lateral Para el equipo De Lincoln Luego de casi 20 minutos Partido Bastante cerrado Se nota Que evidentemente Son dos equipos Con aspiraciones Ni más Ni menos El más grande De la liga De Gibraltar Lincoln Que tiene 9 puntos Y buscando 3 Para alcanzar El pelotón De arriba Sale desde el fondo Lincoln Derechazo Que se va Hasta mitad De cancha Que ya corta Díaz Gana la pelota El conjunto De Lincoln Primero Rosa Luego la pelota Para Yajaya Hay foul Para Magis Que moverá Ya García Rubén Díaz Y ahora Con González Olmo Sale desde el fondo El equipo De Magis Pero ya En terreno De Lincoln Chipolino Que no puede La pisa Bastante bien Sosa Y sale rápido El conjunto De Lincoln Achica Los espacios Cristian López Simplemente Para dejarla salir Y tener Un saque De puerta Moverá Cristian López Desde el fondo El partido Sigue 0 por 0 Cuando estamos Llegando Justamente A los primeros 20 minutos De este partido En Victoria Stadium 0-0 Duelo pendiente De la jornada 1 A través de la señal De Catrino TV Y los canales oficiales De la Liga Nacional De Gibraltar Viaja la pelota Corta Yajaya Y ahora Va por ella Justamente Brito No pudo Controlarla Sin embargo El galón Sigue siendo Para Lincoln El próximo sábado Un rato más Les contaremos Como viene la mano En la jornada Del fin de semana Que también arranca El viernes Con el duelo Entre Lynx Y justamente Brunos Otro lateral Lo va a poner largo Pelota que viaja Yajaya que conecta Revienta Justamente Casiaro El balón Otra vez arriba Sin dirección Se va del terreno De juego Otro saque de puerta Para el conjunto De Brunos Está faltando Claridad Al equipo De Lincoln Que ha tenido Más tiempo De la pelota Pero realmente No hemos tenido Hasta acá Ninguna situación Claro Moverá el conjunto De Magis Cristian López Que ya pone La pelota En juego Yajaya Otra vez Hasta aquí Yajaya Aprovechando su altura Para bajar Todo con calma Y recuperar Y recuperar rápido La pelota O por lo menos Complicar el traslado De la misma Al conjunto De Brunos Salida La pelota Que le iba a disputar Justamente Sosa Con Chipolina Hay una falta Y tendremos Tiro libre Fue a trabar Fuerte Según el juicio Del árbitro Armando Sosa Y ahora saldrá Desde el fondo Bruno La verdad es que Se complicaba La salida El equipo De Magis Cruza la media cancha El conjunto De Cambio de frente Ayuke la corta La baja Walker Y se puede armar La contra Otra vez con el 10 Mete el zurdazo Baja muy bien La pelota García Perdón Díaz Se la ha amonestado Y ahora es que Van Ronco Y sale Desde el fondo El equipo De Nathan Rooney García Olmos Ya le dio la vuelta Toda la defensa Chipolina Cierra bien los espacios El conjunto De Lincoln Con Chipolina Para recuperar La pelota Y ahora aparece Combs Con el balón García Metiendo el cambio De juego ¿A dónde está Arguez? Arguez se fue Pero la pelota Se quedó Avanza Ronco Por ese costado Mete el centro Alcanza a peinar La pelota Le queda Justamente Donde está Giraldes El balón Que quedaba solo Alcanzó a manotear El arquero La buscaba Combs Pero no alcanzó A llegar Y ahora El árbitro Detiene las acciones Hay un golpe Un choque Bastante fuerte Entre Nasuel García Y a Yeo Al momento de cortar La pelota Salió con todo El arquero Y se llevó Apuesto a su compañero Ya se levanta Yeo Le pide Que salga Que lo atienda El staff Médico De Lincoln Y aquí La jugada Que se va El partido Que se va a renodar A mitad de cancha Se va a renodar Con un bote Que llamó Chipolina Conecta rápido Para donde está García Y ahora otra vez Buscando Arguez Ronco González Olmo Y otra vez Chipolina Ahora con Combs Avanza el número 10 Sigue Combs Conecta rápido Con Chipolina Avanza Combs Se mete al área Puede meter el centro Conecta donde está A directamente Giraldés Lo cierran a tiempo La pelota que sigue Parecía el primero Del conjunto de Magis Pero buen cierre De Chipolina Y además había Fuera de lugar Cuando la pelota La devolvía Justamente Combs Buscando a Giraldés Se anula la acción Tenemos tiro libre Para el conjunto De Lincoln Pero ya avisó Magis Justamente por este costado La primera serie Del partido Llegó cuando estamos También llegando A los primeros 25 minutos De partido Que esto sigue 0-0 En el duelo pendiente De la jornada 1 Entre Magis Y Lincoln Baja la pelota Giraldés Y ahora Arwes Pasa por un costado Ronco Pasa por el otro Hernández Pero finalmente Decide conectar Donde está García Combs Va para atrás Otra vez con García Cierra espacios El equipo de Lincoln Le complica el traslado Y tiene que meterse Mientras de cancha Díaz Metiendo la pelota Buscando a Hernández Pero vigila Bastante bien Sergent El balón se va Tendremos saque de puerta Que ya Pondrá en circulación Nasuel García Sale con Chipolina Desde el fondo Conectando con Ayew Cierra espacios El equipo De Magis Combs aprieta Y regala un lateral Ayew Va para atrás Con Chipolina Chipolina con Sergent Ahora dándole la vuelta El equipo de Lincoln A la defensa Otra vez Sergent Lo va a marcar Giraldés Buena la presión De Magis Ronco recuperó la pelota Pero no lo hizo del todo bien El balón Abandonó el terreno De juego Y tendremos lateral Para Lincoln Aquí está Brito Bandole la vuelta A la pelota Y retrocediendo Con su arquero Chipolina Lo marca Casciaro Lo obliga a retroceder Toca donde está Walker Ya cruza la pelota A la mitad de la cancha El conjunto de Lincoln Brito Más atrás todavía Y ahora se cargan Por el costado izquierdo De frente de Sergent Para donde está Chipolina Se cierra bien El equipo de Magis Repito Un partido Que se esperaba Fuera bastante parejo No sé Evidentemente Y no lo sabremos Si se hubiera presentado Así de parejo En el debut del campeonato Avance conjunto de Lincoln Encontró finalmente un hueco Pero cierra la defensa El camino Y otra vez Para atrás González Hasta donde está Sergent Pone la pelota arriba Brito que no puede González sí Y otra vez Vuelta a empezar Pero buen cierre Entre de Ronco Aunque al final Otra vez gana la pelota Lincoln Puede venir del centro Otra vez Un buen corte Defensivo A Yajaya le queda La pelota desde ahí Le puede pegar Puede meter el centro Lo hace Pero ya Ronco Desactiva el peligro Y Arguez Revienta la pelota Tendremos lateral Para el conjunto De Lincoln Chipolina Chipolina Justo cruzando la mitad De la cancha Buscando a Yeu Que está bastante solo Lo marca Chipolina También el otro Chipolina El 3 de Brunos Brunos Va a estar el centro Bien El conjunto Brunos Desactivando el peligro Cortaba rápido García Y aquí se puede armar La contra Se resbala Giraldez La pelota que se va Y tendremos balón Para Lincoln Aquí vemos a Nathan Rooney El entrenador De Maggi Dando algunas indicaciones No tiene El control del partido Le está costando Tener la pelota También A pesar de eso Pudieron generar Algo de peligro Hace un ratito Con una jugada Que Inició Combs Y que Giraldez Pudo concluir Pero está en posición Adelantada Ronco Con García Y otra vez El conjunto De Lincoln Con la pelota Van hasta el fondo Con Nasuel García Chipolina Con Sergent Va largo la pelota Yajaya Controlaba el balón Justamente Rosa Cae el número 17 Y hay tiro libre Para el conjunto Lincoln Jugada de peligro Luego de media hora En Victoria Stadium El partido sigue Cero por cero Un partido hasta ahora Muy parejo Con pocas chances En ambos arcos Pero desde ahora Se nota claramente Que hay mucho En juego En estos tres puntos Va a cobrar Liam Walker Aunque también se perfilaba Ya por algún Momento González Irán Cinco futbolistas De Lincoln A buscar el remate Si es que no va Directo al arco Como lo hizo Hace un rato Se prepara Liam Walker Lo deja solo González Hay un empujón Sobre Chipolina Ya se acerca El árbitro Pide calma Y además Una tarjeta amarilla Por este empujón En el momento Les diremos Quien es el futbolista De Lincoln Que se lleva La tarjeta amarilla Era justamente Quique Gómez Por este empujón Sobre Chipolina Así que tenemos ya Por ahora Un amonestado Por equipo Rubén Díaz En el conjunto De Maggies Y por Lincoln Ahora Quique Gómez El número 9 Suena el silbato Vendrá El servicio De Liam Walker Prepara la zurda Otro golpe Durísimo Conectó Justamente A Hernández Tal y como pasó En la primer jugada Del tiro libre En donde conectó A Rubén Díaz Ahora le tocó Es aquí un ronco Me parece al hombre Que quedó Golpeado Bastante golpeado Quedó después De ese tiro libre Agachó la cabeza El balón Le pegó de frente Que dio bastante mal De hecho Se sigue viendo Un poco descompuesto Así que Tendrán que atenderlo Una vez más Para saber Si está en condiciones Aunque Realmente por la forma En la que cayó Parecía que el golpe Era Mucho más fuerte Fuerte y serio Además Se va ronco El lateral Del conjunto De Magis Para que lo atiendan Por ahora Jugará con 10 El equipo De Nathan Rooney Está indicando algo El silbante Un bote a tierra En realidad va a ser Como se va a renovar El partido Lo podemos pasar Justamente por el área Técnica De Lincoln A Que más ronco Que se acaba de dar Un golpazo Luego del Tiro libre De Liam Walker La pelota La pelota que va a poner En juego Casiaro Y que ya la devuelve Hasta donde está Nazuel García Chipolina con Sergen Y sale desde el fondo El conjunto De Lincoln Con La pelota Que va por arriba Y tendremos Tiro libre Para el conjunto De Brunos Cuando estamos llegando Casi a los 35 minutos Nos quedarán Simplemente 10 De esta primera mitad Y aprovecharemos Justamente El protocolo Para dar Algunas actualizaciones Un miércoles De Champions Miércoles De mucho fútbol Que arrancó temprano Con el triunfo Del Barça Apretado 2 a 1 Sobre El Shakhtar Vaya golazo De Fermín Para el Barcelona El Feyeno También arrancó Con una victoria Y con doblete El mexicano Santiago Jiménez Dos goles Del delantero Mexicano Porque serán Muchas cosas Muy interesantes De que podía cambiar Incluso de equipo En diciembre Por ahora Por ahora en Celtic Parque El equipo del Celtic Le está pegando Al Atlético de Madrid 2 a 1 Furuhashi Baja justamente Armando Sosa Y tenemos Lateral Para el conjunto De Maguís Chipolina Con el envío Largo Fuerte La defensa De Lincoln Reclama Un codazo Sosa Se duele Justo Entre la nuca Y un poco El cuello Simplemente Cobró la falta No hay Tarjetas Un partido Repito Bastante Bastante Trabado Por ahora Sosa Conectando la pelota Pero equivocándose Y aquí Avanza justamente El conjunto de Maguís Puede venirse la contra Este es Giraldes Que no alcanza a tocar Y recupera Yajaya Walker Con el yo Ahora lo cortan Muy bien González Olmo García Para atrás El conjunto De Maguís Que pudo tener una contra Pero se precipitó Giraldes Y ahora tiene que salir Desde el fondo Hernández Con Ronco El hombre que salió Golpeado hace un rato Y que ya Lo vemos estar Al 100% Otra vez Recuperando la pelota Sale desde el fondo La defensa de Lincoln Pegado a la raya González tratando De meter el centro Buscando Justamente Kike Gómez Pero Lo desarma rápido La defensa de Maguís Cruzará medio cancho En media cancha Quiero decir El equipo De Nathan Rooney Balón que irá Con Chipolina Con el número 3 Y ahora es Y ahora es Bate de Casiaro Que vigila Que vigila Pero la pelota Que se va Otra vez Tendremos tiro de quina Para el equipo De Brunos Lo toma con carne Con el equipo De Nathan Rooney Las marcas Lo que piden los entrenadores Que se muevan Las marcas Que no pidan a su hombre El centro que viene Corta Yajaya El envío Va por ella Justamente González Solmo Y van Para atrás El conjunto De Brunos Desactiva El peligro Sosa Cuando se armaba La contra Sale desde el fondo El conjunto De Lincoln Era Walker Quien tocaba la pelota Buscando ahora A González Avanza el equipo De Lincoln Lo marcan 3 Lo desarman Y corta Como puede el equipo De Nathan Rooney Que pone la pelota Hasta el otro lado De la cancha Pelota que se disputa A mitad de cancha Tiro libre Para el equipo De Lincoln Estamos entrando A los últimos 5 minutos De este partido Estamos 0 por 0 todavía Todavía Sin goles Este juego Buena pared Avanza el equipo De Lincoln Buen cierre De Combs Ahora la tiene Hernández Va a trabar fuerte Sergin Se queda con la pelota Pero el balón se va Y tendremos lateral Para Brunos Aquí está Yajai a mitad de cancha Yajai a mitad de cancha Yajai a mitad de cancha Conectamos con A Yebo Perdió la pelota La gana Casiaro Y se puede armar la contra Por un lado Está Combs Tira Casiaro La pelota que se va apenas Cerca del arco De Nazuel García Otra vez Casiaro Que ya es la segunda Que tuvo en el partido La primera hace un rato Un remate Que sacó con las manos Justamente García Y ahora este zurdazo Que se va apenas A unos centímetros Del segundo palo Del arco De Lincoln Y sin tener Tanto tiempo La pelota Ya se encargó Maggi De generar Las situaciones Más claras De esta primera mitad De esta Insisto Pareja Muy pareja Primera mitad Entre Brunos Y Lincoln Veremos cuánto se agrega Nos quedan Cuatro minutos De tiempo regular A lo que descuente El árbitro Por los golpes Que se llevó Primero días Y después Justamente Quema Ronco Aquí está Yew Con el número 5 Avanzando por el costado Derecho Sigue a Yew Quería tirar la pared Para donde estaba Rosa Lo desactivan Aquí avanza Giraldez Buscando a Combs Sergin que retroceder Aprieta a Combs Sale Yahaya Lo va a buscar Giraldez Gana La primera El número 20 De Lincoln Y sale con solvencia Por el costado Izquierdo Buen el desempeño De Yahaya En este primer tiempo Buen trabajo De recuperación Además Con buena salida También este número 20 Otra vez Yahaya Con Sosa Puede por ese lado Va por el izquierdo Tiene que retroceder Hasta donde está Sergent Y van ahora Con González Siempre por el costado Izquierdo De ese lado De la cancha De Yahaya Avanza el 20 Esta vez no toca bien Cortó Hernández La pelota Que sigue arriba No la puede controlar Nadie Le va a quedar Justamente A Casciaro Que está muy solo Para tratar de armar Una contra Y tiene que retroceder Para donde estaba Chipolina Y ya mete el cambio De frente Buscando a Arguez Y le cae Justamente al número 7 Ya está en el área Giraldez Puede meter el centro Corta Sergin Gana la pelota Hernández Le puede pegar Desde fuera La pisa No tiene para donde servir Cerró bien los espacios El conjunto De Lincoln Y aquí estaba Con Metiendo el centro Buscando a Casciaro Hay un choque De cabezas Y que va a marcar Aquí el árbitro Se detuvieron Las acciones La jugada Me da la impresión Es que justamente Es sobre el límite Del área En este contacto Entre Casciaro Y si no estoy mal Era Sergin Ambos se golpean La cabeza Es un choque Producto De esta jugada De las que ya Platicábamos Y el árbitro Simplemente por precaución Decide Detener el juego Que va a reanudar Con un bote Primer tiempo Bastante accidentado En ese sentido Tres golpes En la cabeza Este Lo hizo El tiro libre De los tiros libres De Walker Ya nos dimos cuenta Que además Le pega fuerte La pelota Sale García Y otra vez Controla rápido La pelota El conjunto De Brunos Con García González Solmo Quiero decir Ahora si García Para Rubén Díaz Uno de los dos Amonestados Quieren el partido Balonelazo largo Hasta mitad de cancha Chimpolina Combs Avance Número 10 Sigue el 10 Traba Abrito No puede seguir Con la pelota Soso también Lo desarmó Y ahora se viene La contra Rosa Avance Número 17 Está bastante solo Prolonga la pelota Por el costado izquierdo Y se mete Hasta la línea De fondo Lo va a marcar Díaz Se agregan Cuatro minutos En esta primera mitad Y además Tendremos Un nuevo tiro De esquina En estos últimos instantes Del primer tiempo Van Cinco jugadores Por el remate El centro que viene Corta Díaz Baja El balón Arjuez Podía salir de contra Se tardó en servir Y ya recuperó Lincoln Walker Con Yajaj Através el 10 De frente Buscando a Yew Gana Yew Puede venir Jugada de peligro Sobre el final A Yew que mete El centro Rebota El arquero Y tendremos Tiro de esquina Fue bastante flojo Casiero Buscar la pelota Se la ganó fácil El 5 De Lincoln Y Quiste López Tuvo que trabajar duro En estas últimas Jugadas Para evitar el gol De Lincoln Tendremos tiro de esquina Que va a cobrar Liam Walker Centro cerrado Alcanza a rematar Justamente Brito La pelota Que se está bien Palo Pero había Foul Tendremos tiro libre Para el conjunto De Maggi Es un remate Muy cerrado En el área chica Se lleva puesto El defensor De Brunos Y tendremos Tiro libre Despeja Crisian López La pelota Que baja Hernández Que la ponía Un poquito más Atrás Recupera Chipolina García Olmos La deja salir Y hay Lateral Que va a mover Rápido Quique Gómez Bóker Tocando para atrás A donde está Brito Perdón Sosa Casiaro Ganando con la cabeza Pero no por mucho tiempo Porque Ayew Ya movió de manos Otra vez el 5 Atrás Foul 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 De Giraldes Lo enganchó A Armando Aquí lo marcan Aquí lo marcan bien Primero lo desactiva Chipolina Y aquí Todavía faltaban Algunos segundos Para terminar el primer tiempo El árbitro Decide terminarlo antes Nos iremos al descanso Están Bruno En este duelo pendiente De la jornada Uno En la señal De Catrino TV Y los canales oficiales De la Liga Nacional De Gibaltar Regresaremos Para los segundos 45 minutos De este partido Que vamos a juntarnos ¿Vas a volver? Bésame que el día de hoy Yo te quiero tener Y dime cómo hacerle Para quedarme en tu vida Siento que si ya no estás Mi mundo se derriba Si no escucho tu voz Me falta tu calor Abrázame lento, lento, lento No desperdicemos el momento Y que tu piel se va fundiendo En mi cuerpo Extraño tanto tu calor Acércate Y pégate Aunque dure solo Y ven quédate Conmigo esta noche Que vamos a juntarnos Perder el control Quédame a tu lado Y ven quédate Conmigo esta noche Sientamos el viento Que viene del mar Quédate a mi lado Quiero que tu amor Se vaya lejos No me queda nada, nada Solo te quiero a ti No quiero que tu amor Se vaya lejos No me queda nada, nada Solo te quiero a ti Y ven quédate Conmigo esta noche Que vamos a juntarnos Perder el control Quédame a tu lado Y ven quédate Conmigo esta noche Sientamos el viento Que viene del mar Quédate a mi lado Y ven quédate Conmigo esta noche Que vamos a juntarnos Perder el control Quédate a mi lado Y ven quédate Conmigo esta noche Sientamos el viento Que viene del mar Quédate a mi lado Valirépez J.M. Records Conmigo esta noche Oh Chants here for Gibraltar In space It's Likasiano And he scores He's buried it And Gibraltar Have their first goal In UEFA European Championship Qualifying A magical moment Historic moment ¡Suscríbete al canal! 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 Este nivel me refiero a lo parejo del juego. Pero ahora que están justamente en el pelotón de arriba, bueno, las condiciones se han igualado bastante. Y hemos visto un juego con pocas situaciones de peligro y que igualmente el equipo de Bruno se ha dominado. Arranca la segunda mitad. Ha comenzado los últimos 45 minutos entre el conjunto de Bruno, aunque al árbitro no le gustó que movieran antes. Y ahora sí, se mueve la pelota. Comienza en los últimos 45 minutos de este partido pendiente de la jornada 1 entre Bruno y Lincoln. Repito, un duelo que debió disputarse en la jornada 1, pero que no se jugó porque justamente en la temporada, en el inicio de la temporada, estos dos equipos fueron en el partido de Supercopa que ganó Bruno 2 a 1. Y aquí están reponiendo justamente el duelo con el que llegan muy parejos. Bruno en segundo lugar y Lincoln abajito, nada más tres puntos abajo de ganar hoy tendríamos tres punteros en el campeonato. Sara desde el fondo, Chipolina otra vez, me parece con la misma tendencia de la primera mitad, con Ayeu. De este lado aparece González que tuvo pocas incursiones en la primera mitad. Veremos si en esta segunda mitad puede subir un poco más. Sergent, lo marcan ya en la salida. La Giraldez aprieta justamente al central, se mueve hasta el fondo del área donde está Brito a meter el centro. La pelota que la corta Díaz y sale desde el fondo del equipo de Bruno García. Motino de la pelota larga que le caerá justamente a Nasuel García. Yajaya, tocando la pelota en mitad de cancha. Viene la pelota rosa, lo marcan dos. Alcanza a habilitar a donde estaba Ayeu. Puede venir el centro, avanza el conjunto de Lincoln. Buena pared, el centro que viene, la pelota que sigue avanzando, pero había fuera de lugar. Alcanzó a disparar justamente Quique Gómez, pero había posición adelantada. La jugada ya se anuló. Ahí se alcanza a escuchar lo que comenta el entrenador de Lincoln, Juan José Bessares. Ganar la espalda, llegar antes. Le gustó ese movimiento. Sin embargo, había fuera de lugar de Quique Gómez. Y aquí sale desde el fondo, Cristian López. En cuanto a partidos de liga, el equipo de Lincoln tiene una racha importante. Ganándole al menos cuatro partidos de forma consecutiva. Y en los últimos tres, Bruno no pudo hacerle un solo gol. Ganó 1-0-5-0 y 3-0 los últimos tres. Y aquí también estamos 0-0. Díaz retrocede con López. Tendremos evidentemente actualizaciones en Champions League. Por lo pronto, en Suiza. Acañi ya puso en ventaja al campeón de Europa. El Manchester City le gana a Young Boys 1-0. Había tenido ya varias situaciones el equipo de Guardiola en la primera parte. Y finalmente, en el inicio del complemento, pudo adelantarse. Aquí avanza Bruno, pero corta la defensa Sergent. Y la revienta como puede. Walker. Un ataque que va muy larga. Simplemente vigilando. Y el balón será para Lincoln. Y el balón será para Lincoln. Se acomoda mejor. Por ahora, defensivamente, el equipo de Brunos. Y aquí viene a Yehu con el movimiento de manos. Sale en corto donde está Liam Walker. Pisa la pelota el 10. Lo traban. Pierde balón. Puede armarse la contra. Aquí están cobrando una falta. Desde acá me parece que es una falta técnica. No tanto por la acción, sino... Uy, está amonestado justamente. Quique Gómez. Se gana la segunda amarilla. Y va a dejar con 10. A su equipo. Ya viene ahorita desde la tribuna. Que use la cabeza. No le gustó para nada. Lo que acaba de pasar... No es Quique Gómez el expulsado. Acá pasó otra cosa. Y ya les vamos a actualizar lo que está pasando. Quique Gómez es justamente el número 9 que habla con el árbitro. Hay algún reclamo. Pero sí me da la impresión de lo que acabamos de ver. Fue una falta técnica. Dejó pasar la pelota. Tan... Como García, me parece. Y ahí llegó la tarjeta amarilla. Fue Sosa el hombre que terminó expulsado. Aquí se da la vuelta y a Jaya le puede pegar con la derecha. El disparo que viene apenas a un costado de la portería. Se acaba de salvar el equipo de Maguis. En esta buena jugada que inició Brito. Le quedó justamente a Jaya. Que con la derecha alcanzó a cruzar el disparo. No llegaba Christian López y el balón que se fue. Avisó el conjunto de Lincoln. Sin embargo... Ahora estará jugando con 10 por la doble amarilla de Sosa. Pésimo momento. Siempre es un mal momento para ganarse una roja. Pero este... Todavía lo es más. Justo cuando el equipo de Lincoln empezaba a tomar de la mano el partido. Se queda con 10. Y ahora tendrá que modificar el equipo... De Juan José Bezares. Pone la pelota con este saque lateral. Que ya ganaba. Que va en ronco. Apeleaba Rosa. Y ahora la gana... Algo es... No por mucho tiempo. Foul que reclama todo el mundo. La pelota que... Ganaba Casiaro. Lo bajan. El once se queda... En el terreno de juego. La pelota... La falta fue sobre Combs. Y Casiaro que lleva a mover... De tiro libre. Y ahora Brunos tiene la ventaja numérica. Después de que se jugaron ya siete minutos del complemento. Da el tiro libre. Justamente Casiaro es el que va a poner la pelota. Centra segundo palo. Lo va a bajar el arquero. Sin complicaciones. Descuele el balón. Nasuel García. Y ya sale desde el fondo el equipo de Lincoln. Más actualizaciones en Champions. Empató John Boyce. Avanza el conjunto de Maggies. Y Lincoln tendrá un nuevo lateral. Chipolina va a poner la pelota en juego. Marca bien Brunos. Y otra vez la pelota que se va. Por ese mismo costado. Otra vez. González. Pondrá el balón en juego. En este saque de manos. Elia se acaba de mandar. Meshach Elia. Se acaba de mandar un golazo para Young Boys. Picando la pelota sobre la salida. Y el 1-1 del equipo suizo y el campeón de Europa. Aquí la tiene Ayew. Buena mague del 5. Se quita 1. Y se quita también al segundo. Pone la pelota en mitad de cancha. La tiene Rosa. El número 17. Abre por el costado izquierdo. Para González que mete el centro. El balón va muy largo. La pelota que se va. Y tendremos saque de puerta para el conjunto de Brunos. Si en algún momento podemos ver la repetición. Para explicar la amarilla de Sosa. Sería buenísimo. Porque de pronto fue muy raro. Pero lo que no le gustó. Fue que después del cobro. Haya sacado la pelota. Y ahí se ganó la segunda amarilla. Y evidentemente se quedó con 10. Por eso ese grito que escuchábamos al final. Cuando Sosa se iba de la cancha. Alguien desde la tribuna le gritó. Hay que saber usar la cabeza. O algo así. Y sí. Evidentemente se precipitó. El número 88. Armando Sosa. Ya expulsado. Lincoln juega con 10. Aquí está Ronco. El número 32. Tocando para Arguez. Y en el centro. Corta a Yeu. La pelota que viaja. Yajaya que revienta. Y aquí. Van a desarmar el ataque de Lincoln. Entre González Solmo. Y Díaz. García. Para que van Ronco. Cruza la media cancha. Y ya tiene Arguez. Ahora mucho más cauteloso el equipo de Brunos. Con el malón. Con la diferencia. De tener uno más en la cancha. Y con mucho tiempo para poder manejar con calma la pelota. González Solmo. Ya cruzó la media cancha. Abre la pelota para donde está Chipolina. Centro largo. Que va a descolgar. Nasuel García. Sin problemas. Eso sí. Habrá que decir que por ahora bastante predecible. La forma de atacar de Brunos. Esta fastarea. A los centrales de Lincoln. Y desde luego a Nasuel García. Que ya descolgó dos pelotas fácilmente. Cuando llegamos ya. A los diez minutos del segundo tiempo. En la señal de Catrino TV. 0-0. Sigue este partido pendiente de la jornada uno. Entre Brunos y Lincoln. Y con Cristian López. Con García. Sale desde el fondo del equipo de Brunos. Esta Chipolina. No la marca nadie. Va a pelearla. Giraldes. Achica con tiempo. Nasuel García. La pelota. La tiene ya el arquero. De Lincoln. Y saldrá. Al fondo. Pelota que queda a mitad de cancha. García recibe en mitad. Terreno también. Y retocede para donde está. González Solmo. Y ahora con Díaz. El único monestrador del equipo de Brunos. Arwes. Con Combs. Piensa la corta al Sergent. La pelota que se va hasta la tribuna y lateral para el equipo de Brunos. Y va a poner en circulación. Y va a poner en circulación. Ronco. Otra vez desde el fondo del equipo de Brunos. Hernández. 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 Para García. Y otra vez Hernández por ese lado. Buscando a Casiaro. No logra darse la vuelta. Lo marcan bien. Lo marcan entre dos. La pelota que se va. Pero termina ganando un lateral que pone rápido en juego el número 11. Cambio de frente. A donde estaba Arwes. Intenta meterse el área. Va hasta el fondo. Mete el centro. La pelota que le queda. Justamente. A Yeo. Desarme el ataque. Sale rápido. Reclaman un contacto. El árbitro que no marca la jugada que sigue. Y otra vez. La pelota con el 7. Con Arwes. Para donde está. Con otro centro fácil. Y otra vez fácil. La baja. Nazuel García. Ahora justamente el arquero de Lincoln. Con reclama que la pelota. Perdió. Aire. No es. No es. Evidentemente. La misma. Ya fue por otro balón. Para reanudar las acciones. Estamos por llegar a la primera hora de partido. Están yendo 60 minutos. 0-0 este partido. Ya con un hombre menos. Por la doble amarilla de Armando Sosa. Por reclamar. Armando la pelota afuera. Al árbitro no le gustó. Le mostró la segunda amarilla. Y se fue. Al vestidor. Bajará la pelota. García. Casiaro. Conectando rápido con Arwes. Y este. Para donde está Ronco. Combs. Busca por dentro. Arwes. Sale. Avance el equipo. De Brunos. Corta. Rápido. La defensa de Lincoln. Y tendremos. Tiro de esquina. Que ya se prepara a cobrar. El número 8. García. Buscando por la punta derecha. La pelota. En el cobro. Desde ese sector. Toca en corto a Arwes. Con García. La pelota que viaja. Conecta. Díaz. Lo hace mal. La pelota que se va. Y tenemos ya. 60 minutos. 0-0. Y este saque de puerta. Que va a poner en circulación. Nasuel García. Pide que estén juntos. El hombre. El entrenador de Lincoln. Que estén más juntos. A la hora de defender. Que no se separen tanto las líneas. Ceresbala Hernández. Sin embargo. Gana la pelota. El equipo de Brunos. Y además tiene tiro libre. Para el costado izquierdo. De la mitad de cancha. Sale desde el fondo. El equipo de Nathan Rooney. La pelota la tiene Chipolina. En mitad de cancha. Avanza el equipo de Brunos. Hasta el fondo del terreno de juego. Será pelota para el equipo de Lincoln. En saque de puerta. El partido en Celtic Park. Ya se empató. 2-2 está Celtic y Atlético de Madrid. El partido en Madrid. El castelo está pariendo con Borussia Dortmund. 1-0. 1-0. Y el pari-señor-Mann. Ya le gana 2-0 a Milán. Primero Mbappé. Luego Colombo Aní. Leipzig le gana 2-0. Alistair Roja. Y estamos 1-1. Entre Young Boys. Y Manchester City. Porto le gana. Arroya Ander. 2-1 también. Ya decíamos. Hace rato la victoria del Barça. 2-1 sobre Shakhtar. Y también. El triunfo del Feyenoord. 3-1 sobre Lazio. Con el doblete de Santiago Jiménez. Acá mueve el equipo de Brunos. Por ahora no le ha sabido sacar ventaja. Estar jugando con uno de más. Luego de la expulsión de Sosa. Ronco. Bien marcado. Por Hernández. Como pisa la pelota. Brito. Saca el balón. Y tendremos lateral para el equipo de Nathan Rooney. Que repito. Llega como uno de los punteros del campeonato. Y necesita sí o sí. Ganar para ser el único puntero del campeonato. Además. La próxima semana estará jugando contra Koles. La próxima semana no. El sábado ya. Estamos cerca del fin de semana. Media vuelta que baja bien. Bastante. Bastante bien. Nasuel García. En este avance del equipo de Bruno. Se acabó el peligro. Sale desde el fondo. Otra vez. El equipo de Lincoln. Lincoln. González. Con Rosa. Pelota larga. Desactiva el peligro del equipo de Bruno. Si otra vez la pelota en media cancha. Hernández. Avance el equipo de Bruno. Pero cierra bien los espacios. Lincoln. Y le complica el traslado. Viene el centro de Arbues. Cortará la defensa. El balón que le queda. Hernández que le puede pegar. Remota en la defensa. Reclamaba una mano. Otra vez. Insiste el equipo de Bruno. Pero sale rápido. Y además de forma oportuna. Cortaba Sergio en la pelota. Se acabó el peligro. Allí devuelve con el arquero. Y le pone calma. Cuando empezaba a atacar. Una vez más. Bruno. Cuando nos acercamos ya. A los 20 minutos del complemento. Seguimos todavía sin goles. En este partido. En el que Lincoln. Ya juega con 10. Sin embargo. Hasta acá supo cerrar espacios. Y evitar situaciones. Reales de peligro. Del equipo de Bruno. Dará vuelta el equipo de Lincoln. Al tiro libre. Y tendremos amarilla. No le gustó. Justamente a Díaz el cobro. Chipolina. Bajó. A Quique Gómez. Y ya se llevó la tarjeta de amonestación. Y ahora tenemos tiro libre. Para el equipo de Lincoln. Ya se recupera Quique Gómez después de esta jugada en la que se escapaba. Lo tuvo que bajar desde atrás. Chipolina. Y ya tenemos otro amonestado con el conjunto de Nathan Rooney. Aquí se prepara para cobrar Liam Walker. Mientras que Cristian López ya prepara a tres hombres. Al menos tres hombres en la barrera. Lo que alcanzamos a ver desde acá. Esta que puede ser una de las pocas ocasiones que tenga claras después de la expulsión de Armando Sosa. Ojo con lo que está pasando en Suiza. El partido sigue estando uno por uno. Y ahora hay penal para el Manchester City. Y aquí tiro libre que va a cobrar Liam Walker. Olmo González fue un amonestado. El número seis. Es decir, los dos centrales. Un desventaja. Vendrá el zurdazo. La pelota que pasa por arriba. Buen intento de Liam Walker. Pero esto sigue cero por cero. Buen cobro de Lincoln. La pelota que se fue apenas arriba del arco de Cristian López. Y ya el arquero la pone en juego para salir. Primero con García. Ahora con Chipolina. García con Díaz. Otra vez García. Y ahora Arguez. Conectando con Ronco. Arguez va hasta el fondo. Marca Sergen. Deja salir la pelota. Y tenemos saque de puerta. Mientras tanto en Suiza el marcador ya se movió. Gol de Haaland. De penal. Gana el City 2 a 1. Recuperó la calma. El que no estaba nada calmado. Era el padre de Erling Haaland. Estaba muy nervioso ahora del penal. Del fondo. Nazuel García. Nos estamos aproximando a la franja de los últimos 20 minutos. Esto sigue cero por cero. En el partido pendiente de la jornada inaugural de la Liga Nacional de Gibraltar. Un saludo para toda la gente que se sume a esta transmisión a través de la señal de Catrino TV. Y los canales oficiales de la Liga Nacional de Gibraltar. El partido empieza a ponerse bastante picante. Brito se llevó la amarilla por trabar al número 32. Es Ronco al final el que termina amonestado. Parecía que era Brito es el 66. Pero ese lateral de Bruno en realidad los amonestó a los dos. Los amonestó a los dos por duro. Y por ese cruce que tuvieron sobre el final de la jugada. Bueno, casi toda la defensa de Bruno ya está amonestada. La pelota que viaja, la calzada a peinar. Ronco justamente el amonestado. El balón que se va hasta el otro lado. Pero hubo desvío de los jugadores de Lincoln. Y seguirá en poder de Bruno. Que está esperando justamente estos últimos minutos. Tirarse de cabeza a buscar la victoria. Bueno, el conjunto de Bruno. Avanzaba justamente Arguez. El centro que viene. La pelota que viaja por todo el área. La corta. Justo González cuando se aproximaba por el otro lado. Giraldez. Ya se saboraba el remate. El número 9 de Bruno. Pero González la puso arriba. Y tiró de esquina. Por la punta izquierda. Bueno, vamos a confirmar que justamente la amonestación solo fue para Brito. Aunque bien pudieron ganárselo a los dos. El centro que viene corta justamente Chipolina. El 14 de Lincoln. Así que vamos a quitar el amarillo a Brito. Perdón, a Ronco. Y se lo dejaremos solo a Brito. Y aquí tendremos la primera modificación. Se va a ir con el número 10. Combs. Combs. Valentine. También se va a ir Giraldez. Y va a entrar Panayotu. Que también ingresó de cambio la semana pasada. Y hoy también ingresando en los últimos 20 minutos. Dándole poder ofensivo. Al equipo de Nathan Rooney. Y también se fue Casciaro. Y ingresó el lateral. Dos Santos. Quizá esta vez Dos Santos no jugando como lateral. Sino más bien un poquito más arriba. Que es lo que pensamos a ver de entrada. Justo eso. Para darle poder a la media cancha. Y tratar de ganar el partido en estos últimos minutos. Cambio de frente. Buscando justamente al dos. Al que acaban de ingresar. A Brasilero Dos Santos. La pisa a la pelota Andrés Dos Santos. Va para atrás. Con Díaz. Con García. Y ahora Chipolina. Panayotu en su primera pelota que tocó. No preciso a la hora de poner la pelota para donde estaba. Hernández la pelota que se va. Y ahora Giraldes va a jugar solo en punta. Perdón. Panayotu va a estar en el lugar de Giraldes. Jugando solo en punta. Tratando de jalar la marca para que pueda llegar con más calma. Por un lado Arguez. Por el otro Ballantin que acaba de ingresar. Y también darle posibilidades de atacar por las bandas Andrés Dos Santos. Yajaya fue a trabar con García. Gana Lincoln. Recupera la pelota Bruno Smalheim. Y ahora avanza por el costado izquierdo con Hernández que no alcanza a recuperar. Yajaya lo desarma y lateral para el equipo de Nathan Rooney. Y acá tendremos ya la respuesta justamente del equipo de Besares. Se va Quique Gómez y va a ingresar Villacañas. Y también se va Rose. Se va a ingresar Burnett. Tenemos ahí la respuesta de Juan José Bezales a las modificaciones de Nathan Rooney que hizo tres. Acá justamente entrando ya la cancha. Víctor Villacañas. Y Caden Burnett. Claramente me parece Burnett para buscar reforzar la defensa. La pelota que viaja por arriba. Y que ya sale desde el fondo justamente García. García. Vamos a dar el juego justamente del gol. Saldrá desde el fondo. Cristian López va a apretar en la salida Villacañas. Uno de los hombres que acaba de ingresar. Y también Burnett que ganó el balón. Se resbala el número 33. Reclamaban falta. El árbitro que la da. Y el tiro libre para el conjunto de Lincoln. Sale desde el fondo el palo de Juan José Bezales. Sale desde el fondo el palo de Juan José Bezales. De Lincoln en estos últimos minutos. Aprieta la salida bien. El cuadro de Bruno González. Cruzó finalmente la mitad de la cancha. Buen trabajo del ofensivo de Valentine. Y corta el envío. Y tendremos un lateral para el cuadro de Lincoln. En estos últimos 15 minutos. De partido que sigue cero por cero. Y que por ahora no tiene dueño. A pesar de que el conjunto de Rubio. Estaba con un hombre de más por la excursión de Sosa. Amarilla para García. Esta falta sobre Burnett. Vendrá el servicio desde el costado izquierdo. La pelota que viaja. El remate. Bastante, bastante alto de Sergen. El que se va por arriba. Avisió el conjunto de Lincoln. Pero sin claridad otra vez. Sale desde el fondo. Una vez más. Grunos. Buscando a Kevan Ronco. Y ahora García. Con González Olmo. La pelota con Hernández. Y otra vez García. Se cierra bien atrás el equipo de Juan José Bezares. Díaz. Tratando de buscar por la banda. Con Antredo Santos. Y ahora Valentine. Los dos que acaban de ingresar a la cancha. Tratando de generar peligro. Y consiguieron muy poco por ahora. La pelota se fue. El saque de puerta. Para el equipo de Lincoln. Repito. Nos aproximamos ya a la recta final del partido. Esto sigue cero por cero. En un duelo muy parejo. En el que fue. Poco incisivo. Lincoln cuando estaba con 10. Y ahora que está con 10. Tiene que cuidar el resultado. La pelota por arriba. Levanta el balón. Entra de cancha. Lo gana García. Va a pelearla. Justamente. Yajaya que gana. Traba fuerte. El conjunto de Bruno. La gana Arguez. Ya cruzó la mitad de la cancha. Aquí se puede. Tiene una buena ocasión de peligro. Para el equipo de Nathan Rooney. Perdió velocidad la jugada. Ya se recupera. Atrás. El conjunto de Lincoln. Le pega desde fuera del área. El balón que queda arriba. Lo va a pelear. Banayoutu. No puede con la marca. Y Chipolina. Colabora Joe en el cierre. La revienta como puede. Y tenemos la lateral. Por la banda izquierda. Va a mover. Justamente Chipolina. Para atrás. Con González Olmo. Y otra vez el 3 de Bruno. Con Hernández. Tocará en corto. Para donde está Arguez. Arguez. La pelota sigue en poder. De Bruno. Ronco le puede pegar desde fuera. Saca el derechazo. Que se va muy por arriba. Sin peligro. La pelota se fue. Justamente. A donde está la pista de atletismo. Le quedarán después del despeje. De Nazuel García. Diez minutos finales. Más lo que ha decidido agregar el silbante. Esto sigue cero por cero. En el duelo pendiente de la jornada 1. De la Liga Nacional de Gibraltar. En Suiza está pasando de todo. Gana el City. Hubieron la ganuna en un gol. Por una mano. Tardaron mucho tiempo. En revisarla. Y finalmente el gol. De la araña Álvarez fue. Anulado. Haaland. Hace poquito se perdió. Una más. El City quiere liquidar el juego. Pero esto sigue. Dos a uno. Para el campeón de Europa. Y acá seguimos cero cero. Cuando faltan exactamente diez minutos. Para el final. Del partido. Más lo que decida agregar. El silbante. González Olmo. Va para atrás. Con Cristian López. Y ahora Díaz. Se da un poco tiempo el partido. Se desespera un poco. Juan José Bezares. Sin embargo. Por ahora al menos está rescatando un punto. Esa es jugar con diez. Luego de la doble amarilla. De Armando Sosa. Se detienen un poco las acciones. Va a mover. Con este lateral. González. Se toma. Todo el tiempo en ese estario. El lateral. De Lincoln. Sale largo. Hasta mitad de cancha. Como corta García. Ayuda a Dos Santos. Y la revienta. Y a Jaya. Para dejarla otra vez para Dos Santos. González finalmente mete cuerpo. Gana el balón. Y deja que reviente. Sergent. Pero otra vez el balón cae. Un poder de Brunos. Primero García. Después de Sergüez. Y ahora González Olmo. Sale con calma el equipo de Brunos. Cierra los espacios el equipo de Lincoln. Y aquí está Ronco tratando de entrar. Pero no hay por donde. No hay espacio. Si tendrá que poner la pelota otra vez. Es de atrás. Aprende de frente. Buscando. Ahora. A Valentine. Es Dos Santos. Finalmente que tiene la pelota. García. Camino de frente. Interrumpe. Ayer. Sigue ayer. Lo bajan a la mitad de cancha. Y tenemos. Otro jugador. Ha amonestado. Luego de esta falta mitad de cancha. Justamente sobre a Yeo. Que ha tenido un buen partido también. Junto con Yahaya. Quizá de los más regulares. En el cuadro de Lincoln. Con Yahaya recuperando bien. El balón a la mitad de cancha. Desahogando la salida. Y a Yeo. Muy solvente hoy en defensa. A pesar de. Insisto. De que su equipo juega con 10. Ha hecho un buen trabajo. Gran parte de que el juego siga. Cero por cero. Se lo deben. Justo. A estos dos futbolistas. Avanza el conjunto de Lincoln. Recuerda de una mano. Grita todo el estadio. Toda la platea que da. Las guanques. Grito. Reclamó la mano. Sale como puede el conjunto. De Brunos. Luego de ese disparo. Desde fuera del área. Y ahora se viene la contra. Hernández tiene la posibilidad. De quebrar el cero. Corta bastante bien. Chipolina. La pelota que le queda. A Nazuel García. Y aquí se acabó. El peligro. Ahora sí. La amarilla fue para el otro 3. Para el otro Chipolina. Para el número 3. Aquí vemos el disparo. De Brito. Y si no estoy mal reclamando. Una mano de Casciaro. Perdón. Justamente de Ballantyne. Pero al final. El árbitro. No marcó nada. Lo que sí está. Muy atento. Es de los reclamos. Del entrenador. Del límite. Evidentemente está molesto. Porque a su juicio. Quería una mano. En esa jugada. Que ya les comentábamos. De la cual acabamos de ver. La repetición. Y que realmente no se ve claro. Si hay algún contacto. Así es que todo el mundo la reclamó. Como si fuera penal. Sale. Christian López. Avanza Bruno. Amarilla para el entrenador. De Lincoln. Como acabamos de ver. Marcelo García se queda con la peleta. Y llegaremos a los últimos cinco minutos de tiempo regular. Esto sigue cero por cero. Para Lincoln. Después de todo. No es un mal resultado el empate. Pero para Bruno. Si que lo es. Solo tomará ventaja de un punto. Sobre San Josep. Que jugará. El viernes. En el inicio. De la jornada. Hernández con la pelota. Sobre la línea de fondo. De marca Burnett. No puede salir. Llegan tres para cerrar los espacios. Vendrá el centro. Alcanza a cortar. La defensa. Y sale. Justamente. Yajaya. Buena salida del número 20. Ya se quitó a dos. Luzó a la mitad de cancha. Pelota hacia arriba. El balón. Que va hasta donde está Christian López. Que se apura. Y la pone en juego otra vez. Buscando el gol de Bruno. Balón largo. Que baja González. Lo corta mal. Y hay lateral para el equipo de Bruno. Brunos. Van a mover. Bronco. El 32. Después de la amarilla de Chipolina. El número tres de Bruno. Prácticamente toda la defensa está amonestada. Viaja la pelota. Sergin que revienta. Le puede pegar Hernández. Retrocede. Y ahora que gana el balón es Liam Walker. Que desapareció un poco en el segundo tiempo. Hernández tiene la pelota. Pero lo marca. Yajaya. Viaja el balón hasta donde está dos santos. Cambio de juego. Ronco. Que va a meter la pelota con la derecha. Fácil para que el arquero simplemente vigile. Se está terminando el partido. Y finalmente. En Suiza. El campeón de Europa. Sentencia el partido. Va a entrar Lee Casiaro. Por parte. De Lincoln. Y se va Liam Walker. Con el 10. Repito. De buen desempeño en la primera mitad. Después medio obligado por las circunstancias de la roja. De Sosa. Perdió un poco el control de la pelota. Y ahora. Abandona el terreno. De juego. También va a ingresar. Terziki. Y será Ronco. En una de las últimas modificaciones. Del equipo de Rooney. Ya en poco tiempo sabremos. Cuántos minutos se van a agregar de este 0x0 todavía. Y de que vayan para arriba. A Nathan Rooney. Sabe que lo pueden ganar. Le ha faltado claridad. Para encontrar espacios arriba. Y pegada. También cuando generaron el primer tiempo. No tuvo la pegada suficiente como para poner distancia en el marcador. Por lo que estamos 0x0. Burnett gana la pelota. Quiere dar una contra sobre el final del partido. Lincoln quiere rescatar. Algo y ganar el juego. Si se puede vender el centro. Quiere darse la media vuelta. Disparo que pasa por arriba. Apenas se salve el conjunto de Brunos. Buena acción. En estos últimos minutos. Después de espacios. El equipo de Nathan Rooney. Y casi se come el primero de la noche. Sería bastante, bastante duro este golpe. Después de estar más o menos dominando el partido. Y recibió el gol. Encima jugando con un hombre de más. Sale González Olmo. Cruzando la media cancha. Va con Chipolina. Por el costado izquierdo. Lateral. Que tiene Brunos. En una de las últimas acciones. Del juego. Segundos. Le quedan solamente al tiempo regular. Ya nos enteraremos de cuánto. Se agrega. Aquí tenemos otro lateral. Que va a poner en juego ya. Chipolina. Lo va a hacer largo. Buscando justamente. Generar peligro. Una de las últimas que tendrá. Seguramente. El equipo de Nathan Rooney. La pelota que viaja hasta dentro del área. Corta Yeu. La ganada es que le pega por arriba. Nazuel García que vigila. El balón se va. Y tenemos saque de puerta para el conjunto de Lincoln. Se van a agregar seis minutos. En este cero por cero. Partido. Que fue bastante cerrado. Con pocas situaciones de peligro. Quizá las más claras. Evidentemente fueron del conjunto. De Brunos. Pero. Le faltó como decíamos hace un rato pegada. Después. Cuando quería animarse. El equipo de Lincoln. Se quedó con diez. Y ahora tuvo que aguantar el resto del partido. Avanza Penayotu. Corta Sergian. Y. Tendrá lateral. Que el mismo Penayotu quiere poner en juego. Pero ya le piden con calma. Que se meta al área. Para que llegue a servir. Justamente. Chipolina. Que lo va a hacer largo. Acostumbra hacer los servicios. Laterales bastante largos. Y es evidente que tiene que ser así. Porque. Será de las últimas. Viene largo. La pelota que baja hasta el área. Ayeu que revienta con la cabeza. Pilla cañas. Que como puede reventaba. Junto con Ayeu. Lo hace mal el cinco. Y regala otro lateral. Tenemos todavía tiempo para una modificación más. Va a ingresar. Clyde Clinton. Y se irá ahora sí. Brito. Que hace rato fue amonestado. Se lo toma con calma. Ethan Brito. Le va a dejar. Algunos minutos simplemente a Kyle Clinton. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Próximo partido. Como decíamos. De una jornada. Que arranca este viernes. Nada más. Tendremos. Simplemente un par de días de descanso. Y el viernes vuelve la acción. En la jornada seis. San Josep. Estará jugando ante el Lynx. Brunos jugará contra College. El fin de semana. y Lincoln. El domingo también contra Manchester 62. Parte del programa de la jornada seis. Pena Joutu. Esperando la pelota con el otro chipolino. Con el 14 de Lincoln. La pelota que viaja hasta mitad de cancha. Se fueron ya tres minutos del descuento. Esto sigue cero cero. Y no hay muchas señales de que esto pueda cambiar. Clinton. Toca la pelota larga. Buscando. Alica Searo. No se entendieron. La pelota se fue. La recoge. Cristian López. Y otra vez. Brunos. Con la pelota en su poder. García. A mitad de cancha. Cambio de frente para donde llega Dos Santos. Buena jugada de Dos Santos. Buscando a Terziki. Buena marca de González. La pelota que se irá. La pelean todavía en la mitad del córner. Y ganó. Terminó ganando Terziki. Un lateral que movió rápido. Brunos. Brunos primero cortando. Y ayuda a sacarlo desde el fondo a González. ¡Corre! 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 Porque García. Para López. José Beceres pide que Brunos vaya a presionar. Pero todo el medio campo y gran parte del terreno es de Brunos. Está metido atrás el equipo de Lígona. Aguantando los últimos instantes del partido. Aguantando el resultado. Le quedan dos minutos. La pelota que viaja. No alcanza a llegar Terziki. Y tendremos otro saque de puerta. Fue realmente muy predecible. El equipo de Brunos se logra de atacar. Demasiados centros. Le facilitaron la tarea. A Yeu. A Chipolina y a Serjan. Y desde luego a Nasuel García. Del despeje. Del arquero. De Lincoln. Cuando quedarán después del despeje. Solamente quedará un minuto de partido. Sale con un derechazo García. La pelota que va a viajar hasta mitad de cancha. Paul de Yajaya. Falta sobre Díaz. Al momento de saltar. Buscando la pelota. Se lo llevó puesto. Y ahora hay tiro libre. Que le deja una última posibilidad al conjunto de Brunos. Para tratar de ganar el partido. Tiene el balón García cruzando la media cancha. Avanza Terziki. Vancon Hernández que mete el centro. Brunos que corta. Le quedará a Lee Casiaro. Que tratará de hacer la contra. Lo marcan dos. Cruza Casiaro la pelota. Buen cierre de Chipolina. Lo desarma. Y aunque Casiaro recuperó el balón. Regala un lateral que tiene Chipolina otra vez. En lo que bien puede ser la última. Ahora sí del partido. El otro Chipolina. El 14 de Lincoln. Vuelve a regalar otro lateral. Se está acabando el partido. Aprieta el conjunto de Nissan Rooney. Van todos para arriba. Este es Díaz que tratará de poner la pelota en el área. Terziki con dos santos. Vendrá el derechazo. La pelota que viaja. Se levanta el arquero. Corta con la mano. Nasuel García. Insiste el conjunto de Brunos. Otro centro más. Chipolina que revienta. Colabora Burnett. Insiste el equipo de Brunos. Le puede pegar desde fuera. García. Lo marcan dos. Abre para la izquierda donde está Arguez. Retrocede con Chipolina. y en el centro revienta García. Y sale justamente Villacañas. Alargo el equipo de Lincoln. García retrocede para donde está Cristian López. y aquí con esta jugada el partido termina. cero por cero. Entre el conjunto de Brunos y Lincoln. Partido pendiente de la jornada uno. Que termina sin goles. Que lo deja con trece puntos y como único puntero del campeonato al equipo de Nathan Rooney. A falta de lo que haga justamente San Joseph el próximo viernes. El inicio de la jornada seis. Llega a diez puntos Lincoln. Nosotros nos encontraremos el fin de semana con más acción de la jornada seis. en la Liga Nacional de Gibraltar. Por lo pronto, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo para todos. Y hasta entonces. Buenas noches. La Liga Nacional de Gibraltar 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 ¡Gracias!